Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí es que estamos en otro vídeo de Hogwarts Legacy Y está yendo bastante mal, eh O sea, he estado probando el juego Solo para ver si espabilaba y despertaba, pero está yendo como el culo, señores O sea, yo aviso Es cuando, en cualquier animación, cualquier efecto que aparezca en pantalla Baja de frames a 20, a 0, a 10 Es que mirad esto, tío, es que es una mierda, es injugable este juego Y encima hoy va peor que nunca, macho Pues nada, a dar por culo vamos hoy Hoy vamos a dar por culo Bueno, vamos a intentar hacer esto Estoy yendo a un sitio que es secreto Aunque bueno, con la guía esta del libro que nos indica el camino llegaremos Pero por aquí tenemos esto Bueno, a ver si deja de dar por culo ya, esto, macho Madre mía, es que mirad que va a trompicones, tío Es que no me lo puedo creer, que asco de juego, tío Venga, vamos a entrar, coño Bueno, vale, a ver, ya estamos aquí Aquí dentro, ¿qué coño hay? Tío, ¿cómo puede ser que hace unos días esto funcionara bien? Sin tirones, todo fluido Y hoy no La verdad que no lo puedo entender ¿Y dónde coño tengo que ir yo? No me jodas que allá hay un... Hostia, que esto... Hostia, no Hostia, chaval Aquí habrá que hacer maravillas, tío Ay, ay, ay Ya os lo digo yo Siete putos años Primero tengo que detectar cuáles son los que se mueven Es decir Hay alguno que se mueva Vale, aquello sirve para reiniciarlo Aquel es el más importante, diría yo Vale, este no puede estar ahí, creo No, no, en serio ¿Qué hace esa mierda juntándose ahora con la otra? ¿Cómo los parto yo por la mitad? Es que creo que no va a ser buena idea hacer esto Ah, que me caigo Que me caigo Joder, tío En todos los sitios muero De acuerdo A ver, ¿cómo coño? No sé Yo no la he enviado para ahí, tío Eres tonto Joder, qué estrés de mierda, tío Es que, tío Es que... Se juntan Cuando se juntan Ya no se pueden quitar Esto es muy lamentable, tío Muy lamentable No puedo enviar esta de aquí Joder, envíala, tío Hostia, cuidado Que no puedo Coño, esto va a ser jodido, eh Hasta ahí, perfecto De acuerdo Esto Si lo empujo para allí Se cae No se cae Pero se va hasta ahí Joder Esto yo creo que es una mierda, eh Con respeto Pero es una mierda Creo que ahí arriba Voy a poder llegar Pero Hay que intentar cosas A ver Claro, y si esto lo mando aquí ahora Joder, tío No puedo llegar ahí ahora Es que eso sería clave, tío Puto juego Aquí hay otro Es decir Axio Voy a probar cositas Aquello se ha quedado ahí Perfecto ¿Y este qué? Vale, tengo una idea No sé Ahora esto lo mando para allí Bueno, da igual Creo que O sea, no tengo opciones Yo de saltar hasta ahí Joder Ahora sí Qué tonto eres, tío Antes no y ahora sí De verdad Vamos a hacer solo la uno, eh Y yo vendré preparado ya Para el siguiente Porque No tengo ganas de estar cinco años Entendiendo esta mierda Porque esto es una mierda, tío Vale, voy a intentar usar de pulso Mierda Axio creo que No puedo tirar este solo Porque no puedo, tío Ya está el juego Bueno, voy a intentar No puedo subir ahí arriba, ¿no? Bueno, el cofre ese ya Lo hemos cogido O sea, da igual Quedan pocos cofres Quedan Creo que dos ¡Tírate, coño! Joder, cómo odio Que haga esa animación siempre Pero a ver El tema es Ah, que Ah, un momento Eso, eso Es lo que yo quería Eso Ahora tengo que saber subir ahí Vale, entonces Va, coño De pulso De pulso Pabela ¿Cómo subo yo ahí? Más arriba que este Está este, es cierto Pero no sirve Hostia Ya no puedo Vale, sí puedo Creo que sé cómo podría Entonces, es decir Creo que Tengo que llevarla allí Y Vale, esa se puede quedar aquí No, no, no Voy a intentar dejarla ahí Entonces Voy a intentar Vale, voy a intentar hacer algo Creo que ya sé lo que puedo hacer Vamos a dejar esa ahí Esto aquí Y Creo que desde aquí puedo llegar Creo que sí Es decir Si yo ahora salto Vale Al menos a este cofre llegamos Bueno, llevamos ocho minutos Falta el cofre aquel Sí, solo falta aquel Coño, ¿qué ha sido? ¿Qué ha pasado aquí? Ay, ay, ay ¿Por qué el juego me ha ayudado? O sea, no sé si me ha ayudado Realmente No sé qué coño he conseguido Pero Voy a intentar Creo que ya sé cómo hacerlo Es decir ¡Mierda! Vale No quería hacerlo ahí, tío Bueno, voy a ver si puedo hacer una Ahora este hay que llevarlo para allí Bueno, ahí mismo Al ver si tengo suerte Me sirve Ahora Esto es que estos cuatro Estos cuatro están ahí pegadas Esto lo veo jodido yo Espera, que me he equivocado Voy a intentar reiniciar Sí, voy a reiniciar Es que Si no me lío, tío Vale El objetivo es Mandar Allí Sí, pero esta está ahí Vale Vale Yo creo que hasta ahí Perfecto Yo creo que desde ahí ya Si consigo mandar la que me Una de estas Estaría de puñetera madre Vale Creo que esta Puedo intentar llevarla ahí Y empujarla Creo que ya está, ¿no? Creo que esto sería Sí, eso sería Pero si el tío no se quiera Es que no sé por qué a veces Y a veces no, la verdad No lo capto Bueno Creo que Esto lo empujo para allí O sea, creo que No estoy seguro No sé si podría Creo que sí No, ahora lo mando para allí Es verdad Pues ya está Diez minutos Bueno Diez minutos nos ha llevado esto A menos aquí no se pegan tirones La mierda esa Vale, entonces Ahora subimos aquí Y el último cofre sería este, ¿no? Pero ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Porque claro Bueno, me tiro Me la suda El tema es Ah, ¿por qué? Eh, nos lo dan ahora De acuerdo Mesas grandes Sí, señor Vale, ahora capto Ahora capto Tras conseguir los tres cofres De aquí De la... Vale, vale, vale De acuerdo ¿Ha desaparecido? Joder, los tirones No han desaparecido Eso seguro, tío Voy a hacer un ritual Para indicar que Aquí tenemos Un cofre de colección Bien, pues estoy aquí De acuerdo Y dentro de la sala De enigmas de depulso 1 Tras superarla Tenemos un cofre de colección Dentro de tres cofres Que recoger Y aparecería el cofre de colección Vale, ya he hecho Lo que tenía que hacer Ahora voy a buscar La sala 2 ¿Dónde era? Voy a hacerla hoy, sí Vale, está aquí No está excesivamente lejos Yo lo que no quiero Son tirones Ni bajadas de frames Juego Creo que No pido mucho, tío Si hubo un día En el que pudiste hacer eso O sea, evitar que hubieran Tirones y bajadas de frames Puedes hacerlo cada día, tío Pero no sé De qué depende, tío Mi ordenador Es que no hace nada nuevo, tío Es que es patético Jugar así, de verdad Tengo unas ganas Tan locas De terminar esta guía Es que nadie se hace una idea De las ganas que tengo Ya de terminar esta guía Porque esto es Que funciona como el culo, tío Funciona como el culo O sea, no estoy disfrutando el juego Porque encima siento Que cada día Va peor que el anterior Y eso pues no No lo entiendo ¿Dónde coño hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Es que va fatal, tío Es que estoy jugando a trompicones Y es que grabando así Es una mierda, tío Grabando así es una mierda Bueno, tío Voy a 20 frames Voy a putos 20 frames Eres una mierda Juego, tío Se ha cargado rápida Esta mierda, tío Estoy harto, de verdad Os lo digo Estoy hasta los cojones Aquí va bien Pero allí Va como el culo Pues no lo entiendo A ver ¿Qué cofres hay aquí? Joder No sé lo que tardaremos Espero que no mucho Claro, es que el problema Está en que Como esta grande La pegue con la otra Ya no puedo atravesar Esta línea Y el tema está en que O sea, es que esta Si la pongo allí ahora Se pega allí Por eso yo intuyo Que esta Tengo que dejarla No sé dónde Claro, si la dejo aquí Si dejo esto aquí No hay Joder Vale, ahora están pegadas ¿Verdad? No No puede ser tan fácil Ahora, eh No No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer No No Oh Cuidado, que hay más Ay, 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 ay Voy a coger el cofre Bueno, al menos hemos averiguado la primera parte Pero falta la segunda, tío Madre Esto va a ser un infierno, creo El cofre de ahí ya no existe Esto huele a mierda, eh Vale, llevo rato, señores Y creo que ya capto lo que hay que hacer Vale, atentos Traemos la T aquí Espérate, vamos a intentar Movernos hasta aquí Llevamos esto aquí Esto allí Que se quede allí Llevamos esto hasta El fondo también Ahora atraemos esto aquí Lo atraemos hasta nosotros Y en principio hay que meterlo ahí dentro Bueno, primero antes de meterlo Hay que llevar esto hasta allí Porque si no la cagamos Y ahora en principio Tenemos que traer este Traer este Y en principio ya está O sea, una locura, tío O sea, yo creo que de otra forma No se puede hacer O sea, se tiene que hacer así Vaya tela, tío Llevo 15 minutos Aproximadamente De verdad Ay, coño Casi se cae el tonto Bueno, pues ya está Por favor Que no hayan más puzles Joder, hay un puzle más, tío Esto qué mierda es Bueno, esto huele bastante mal Huele bastante mal O sea, la puerta está allí Vale, voy a intentar Uh, creo que esto a lo mejor lo tengo que conectar allí Buah, chaval Esto va a ser Bien bonito Vale, hasta aquí Dios mío, tío A ver ahora Ah, mira Que aquí hay dos más Esto va a ser duro, eh Aquí arriba hay algo, tío Encima aquí arriba Hay algo Se supone que hay algo ahí Vale, entonces Ah, un momento Creo, creo Sí, bueno Creo Creencias hay muchas Vale, pero esta de aquí No sé para qué será Esta Huele a que Conectarla con La serpiente Es la grandota aquella Pero yo no puedo llegar hasta ahí Ahora Voy a intentar Uf Casi la lío Bueno, es tontísimo Es que es tontísimo, tío Dios mío, nene Se cae porque es tonto Y punto Que no tiene más A ver Salta, eh No seas tan gilipollas, tío Espérate Ahora Supongo yo que esta Conectada está ya El tema es Que allá hay cofres Y ahí seguro que hay un cofre Pero esto no se mueve Un momento Creo que no llego yo ahí, ¿no? Saltando Uy Bueno, no pasa nada Si me caigo Lo bueno es que Empezamos ¿Puedo llegar hasta ahí o no? Creo que poder llegar Puedo Vale, hasta este cofre hemos llegado Hasta aquí todo bien Eso está bien Saber esto está bien Ahí hay otro cofre Ese ya Ese a lo mejor No está tan bien ¿Por qué se ha llegado? Es que yo creo que se ha traspasado por error Creo que sí Pero esto No es manera de moverlo Voy a intentar empezar Como... ¿Dónde está la rueda? Aquí Voy a reiniciar De pulso Venga, esto déjalo ahí, tío Esto es una mierda De verdad Creo que no hay manera de hacerlo O sea, tiene que haber Pero no sé cuál Voy a salir de aquí Sé cómo salir Creo No sé El cofre este Mira, me da igual Al final es una prenda de ropa Que no tiene futuro No tiene cabida En ninguna vida Vale, ahora voy a intentar Empujar este para allí Y este Para aquí Y ahí se sube Y ya está Sí, hasta ahí es fácil Ya lo he dicho Pero no sé llegar al cofre este Y paso, tío Luego, no sé Tendré que modificar Todo esto Mucho Una maldita locura, tío No sé cuánto va a durar La modificación Bueno, ahí está Adornos de vivero pequeños Fuera, tío Locura Vámonos de aquí Quiero hacer dos misiones No sé lo que va a durar Esta parte, de verdad Tendré que modificarlo bien Pues vale Locura Ahora De vuelta a los tirones, ¿no? De vuelta a la realidad Mirad esto Es que estoy hasta dejándolo Para que veáis La puta mierda Que es este juego, tío Porque esto es una mierda ¿Qué queréis que os diga? Si es una mierda Pues se tiene que reconocer Y ahora media hora Para poner el mapa Bueno Volvemos a la vida real Dios mío, tío Qué tortura de juego, macho ¿Dónde coño había una misión, tío? Había una misión Que no me acuerdo el nombre Pero No sé dónde era, tío Ah, era esto Vale, voy para allí Vale, me he olvidado De hacer la guía Joder O sea, la guía El ritual Tío, de verdad Es que es insoportable, tío Es que nos hubo de 20 frames Y media hora Para poner el mapa, tío Joder, tío Qué tortura de juego Me cago en todo, macho A ver, ¿dónde era? No La 1, no La 2 De acuerdo Voy a hacer esto Bien, pues aquí tenemos Otro cofre de colección En la sala de animas De pulso 2, ¿de acuerdo? Realmente no hace falta Coger los cofres Simplemente con Llegar hasta la puerta final Es suficiente O sea, realmente Los primeros cofres Sí que hay que cogerlos Porque si no No se continúa Pero me da igual Es que Mirad esto Es que no puedo jugar Es que no se puede jugar Es que no se puede jugar Me cago en la puta, nen ¿Por qué coño Me pasa esto hoy, tío? Es que voy a 30 frames Voy a 40 constantes, tío Estoy hartísimo, tío Estoy hartísimo De semejante mierda De juego tan mal hecho Es que no Es que haga lo que haga Baja, tío Baja No se mantiene en 60 En la puta vida, tío No he visto juego No he visto juego tan mal hecho En toda mi vida, tío Os lo juro, eh No exagero Es el peor juego Que he jugado en mi vida, tío Bueno, voy a hacer el ritual Para esta mierda Aquí tenemos una misión secundaria Estamos en... Irondale, de acuerdo Latrocinio nocturno Veamos qué coño me piden Porque yo estoy harto De estos tirones, tío No se puede disfrutar De este juego Ahí está el pringado De Padre Hagarty Le robó a su hermana Aunque ya ha robado A casi todos Así que... ¿Quién es el tonto? Creo que no sé A qué se refiere Pues debes de ser La única persona Que no sabe Que Katrin huyó Con ese ladrón De Victor Ruckdut Y sus seguidores Preferí que se fuera Aunque no pensé Que volvería a robarme Bueno A robarnos Qué mala, ¿no? Es que sé que ha sido ella Ojalá la atrapen Y la metan en Azkaban Por robar una reliquia Muy valiosa Aunque sea mi hermana Bueno, ¿qué tipo De reliquia familiar Le robó? ¿Qué era exactamente La reliquia familiar Que robó la ladrona? Un collar Perteneció a la primera Hagarty Tiene cientos de años Y mucha historia Aunque seguro Que lo ha empeñado ¿Por qué Katrin Volvería a robar a la aldea? ¿Por qué iba a volver Katrin a robar a la aldea Si ya se había ido? ¿Te parezco un criminal? ¿Cómo esperas que lo sepa? Siempre ha detestado Este lugar Odiaba haberse criado aquí Quizá lo hizo Para fastidiarnos Vale ¿Qué le hace pensar Que Katrin lo hizo? ¿Seguro que Katrin Es la culpable? Podría ser cualquiera Gracias al canalla De Rookwood Está todo lleno De criminales Me encantaría pensar Que ha sido cualquiera De ellos Excepto Katrin Pero ella era la única Que sabía Donde estaba escondida La reliquia Y sabía En qué casas Debía robar Bueno, estará amenazada Quizá podría buscar La ladrona Podría echar un vistazo Y buscar a la ladrona Señor ¿Tú? La gente como nosotros No puede hacer nada Este es un trabajo Para la señora Singer O una autoridad similar Además La ladrona Mi hermana Solo roba de noche Cobarde Cuando tú ya estás En la cama Bueno Gracias Ahora debo irme Gracias Bueno, tocará entender El panorama No tendría cuidado Con mis pertenencias Katrin te robaría Hasta las cejas O sea, hay que esperar A que sea de noche De acuerdo Pues voy a poner el mapa Le doy a esperar Y vamos a hacer Que se haga de noche Ahora que es de noche Debería investigar El asunto del robo Para el señor Hagarty Bueno, con tirones Vamos a revisar todo Porque es que de verdad ¿Mantón de oro? Debo de ir por el buen camino Parece que el ladrón Cogió más del que podía llevar Pues me lo llevo yo Sigue el rastro de monedas ¡Rebelio! ¿Cómo sé yo? Ah Por aquí Con tirones, eh Pero es que hoy Lo de los tirones Hoy está siendo Asqueroso, tío De verdad Ahí hay algo He visto algo por ahí Joder, tío Es que voy a cero frames Tío Voy a cero frames Madre mía, chaval En mi vida había visto Algo tan asqueroso Como esto Os lo juro Hay una guarida aquí Que huele mal, eh No sé, tío Por favor Juego de mierda Compórtate Es que no sé Qué le pasa hoy Dios mío Lo de hoy está siendo asqueroso Más que nunca, tío O sea, es que No baja Es que está Constantemente bajando de frames O sea Ni un momento Se mantiene a 60 Y eso es De un juego Tío Que está Hecho como el culo, tío O sea Qué poco cariño le tenían No me jodas, tío Tío, mirad esto Es que es constante, tío Me dan ganas De cagarme En algo muy grande Os lo juro, tío A ver Hay cositas O no hay cositas ¿A qué más, eh? Joder, pero esto ¿A dónde coño me lleva? Tío, yo lo que quiero Es dejar el vídeo Sí, porque hoy es insufrible Hoy no se puede grabar Por lo menos me llevo oro Hoy no se puede grabar, señores Corre, coño Desesperante Semejante mierda, tío Lo juro, tío Es el juego que peor me ha ido En toda la historia del canal, eh Dios mío Lástima que yo no tenga voz Porque les dejaba Unas buenas dedicatorias Yo a los desarrolladores De sacar un juego Que está mal hecho Que para eso que no se hagan Desarrolladores de videojuegos Porque, tío Que no Que luego encima El bug de la misión aquella Que lo conseguí solucionar ¿De eso qué? Porque eso también forma parte De la cagada que es este juego En ese aspecto Poco cuidado está el juego No sé Debo ser el único gilipollas Al que le va con tirones Excesivos Es que no puedo pelear Mirad Es que no puedo pelear Es que os vais a chupar Los tirones conmigo, tío Os los vais a chupar Con mis cojones Para que os deis cuenta La mierda que es esto, tío Está muy mal hecho No exagero, tío Es que es desesperante Pelear así, tío De verdad Que pocas ganas Tenían de hacer un phone Condiciones Que poco cariño Le tenían De verdad os lo digo Bueno, coño Bueno, no sé, tío ¿Dónde coño había que ir? ¿Dónde coño había que ir? Me van a matar, eh Le he dado la G hace media hora, tío Tío, pero ¿Dónde están las monedas? ¿No hay más? Estoy obligado a pelear En esta mierda de ambiente Con tirones de nabos Estoy jugando incómodo, tío Estoy jugando incómodo, tío Estoy jugando jodidamente incómodo No estoy ni hablando con ganas No sé ni dónde coño había que ir Sigue el rastro de monedas Pues no sé dónde están las monedas Que alguien me lo diga Porque, macho Yo ya las he perdido Ah, vale Que están aquí Las hijas de perra, tío O sea, me he columpiado He ido por donde no había que ir Bueno, pues entonces Hay que subir No había que meterse En el campamento de mierda Dale, fuera Sí, sí Pégate más tirones Cerdo asqueroso De mierda Cago en tu vida, tío Un escarbato Así que no fue Katrin Hagarty Un escarbato ¿Dónde coño está el escarbato? O sea, tengo que Atraparlo, supongo Bueno, ¿capturaremos esto hoy o mañana? Una buena pregunta Supongo que lo tengo que capturar Correcto, lo pone ahí Bueno, hay que volver, ¿de acuerdo? Es decir Joder, vaya rastro Me ha llevado hasta aquí Con tirones Bueno, hay que volver Aquí Bueno, pues nada Vamos a ver Media hora después Se ha cargado Qué aburrimiento, tío De verdad Yo no estoy disfrutando, ¿eh? Se nota cuando uno No disfruta Pero es que Si empiezo el juego Lo termino Si está mal hecho Bueno, ¿qué? Ya estoy aquí Tengo buenas noticias, señor Hagarty He desenmascarado a su ladrón No había nada que desenmascarar Sabemos que la ladrona Era mi hermana, Katrin En realidad El culpable fue un escarbato ¿Cómo? Ya sabe Pequeño, peludo, ladrón Lo seguí hasta su guarida Katrin era la única que sabía Cómo entrar en nuestras casas Y dónde encontrar nuestros tesoros Bueno, además de ese pequeño miserable Si has encontrado la guarida del escarbato Habrás encontrado también mi reliquia Lo siento, señor Hagarty Ojalá pudiera decir que sí Supongo que era esperar demasiado En fin Gracias por lo que has descubierto Katrin es decepcionante, sin duda Pero odiaba creer que ella era la culpable Ahora, gracias a ti No tendré que hacerlo nunca más Bueno, pero nos hemos quedado sin reliquia, ¿no? ¿Dónde está la reliquia? Quiero de poder mirar a los vecinos a la cara Es una lástima Es una lástima, amigo Es una lástima Bueno, pues ya está A ver Colecciones, no sé En equipo, ¿qué tengo? Porque hoy, a ver La verdad es que no sé Qué coño puedo tener Que es que prácticamente No hemos hecho nada, tío Pero es que con estos tirones No daban ganas tampoco Voy a tener que modificar mucho La parte de las salas de De mierda esa El ladrón Ah, me lo he llevado yo Hostia, qué guapo, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba Vale, colecciones No voy a hacer misiones, ¿eh? Vale, en invocaciones Que yo sepa solo ha aparecido O sea, de exploración 2 Vale, sí Las voy a quitar Pero son de la De las cámaras de pulso esas Y el aspecto este De la misión Correcto, de acuerdo Entonces no hay nada más Coleccionable es poco No voy a hacer más misiones Voy a intentar Si el juego quiere Explorar un poquito Voy a buscar cámaras secretas Y nabos secretos Por ejemplo, aquí tenemos Foco de magia antigua Bueno, a ver si va bien esto Que la verdad es que no lo sé Va como quiere Es que es pedir mucho, ¿verdad? Es pedir mucho, de verdad Es que, Dios mío, tío Si vosotros Quiero saber si alguno de vosotros Ha jugado este juego en el PC Quiero que me diga Cómo le funciona Porque tengo curiosidad No sé si es que mi PC es tonto O hay algo que falla De verdad, tengo mucha curiosidad Quiero saber cómo os ha ido a vosotros Porque a mí Ya estáis viendo, tío No se puede jugar Es injugable esta mierda Vale, a ver Buf, aquí hay cositas Vale, voy a quitar un momento Esa mierda Coño, se ha caído ¡Uh! Bueno, ya está, tío Deja de dar por culo Aunque sea un minuto entero Es que estoy pidiendo mucho, tío Vale, esto habrá que dejarlo allí Indudablemente Hay una cámara secreta por ahí Vamos a tener que llevarlo Mira, aquí hay otro fo... ¡Uh! Es aquí Pero, tío Vete a la mierda Joder Vale, aquí tenemos esto Mira, mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto ¡Mirad esto! ¡Qué bonito! Un tirón de 20 segundos Nuevo récord Del canal Qué bonito, de verdad Mira, mira, mira Está compitiendo contra sí mismo Dios mío ¡Qué hartura de juego, tío! Luego voy a leer No sé ni cómo coño Se llaman los desarrolladores de esto, tío Luego lo miro Que se dediquen a otra cosa De verdad Que se dediquen a otra cosa Porque esto se les queda muy grande, tío Y creo que... De verdad Quiero saber si a vosotros Pasaba esto Porque... De verdad Que esto es una tortura Claro, yo he leído En comentarios de Reddit Y en otros sitios Que esto de los FPS Que ha ocurrido mucho Ocurre mucho ¿Dónde coño estás? ¿Eso es un cofre? Voy a coger primero el cofre O sea, a nivel de optimización Este juego es una basura O sea, si quieren hacer juegos De verdad El juego sin los tirones Sería una obra de arte Pero con los tirones, tío Es que... Resta, lo resta todo Para mí lo resta todo A ver si esto no desaparece Porque ya me dirás tú Porque ha desaparecido O sea, me ha alejado un poquito Y el juego ya se ha inventado algo Algo nuevo Para la colección de inventos Venga, va Ponte ahí Y ahora Glacius, ¿verdad? Glacius, coño Hemos abierto eso Sube, coño No sé cuánto va a durar La parte de... De las... Habitaciones de depulso No sé lo que va a durar Porque a lo mejor hasta... No es que lo... Iré haciendo cortes Pero... También lo pasaré rápido En algunos puntos Porque... Hostia Media hora pensando en algo, tío Media hora pensando en algo De verdad es... Para grabar no es lo mejor, la verdad A ver, ¿qué más encontramos? Arena de batalla No, esto de momento hoy no es el día Desde luego que hoy no es el día Porque si tengo que estar haciendo eso... Venga, más tirones, por favor Quiero más tirones Más tirones, ¿eh? Espera, ahí había dinero Esto me lo llevo yo Por mis huevos Sube, sube Tranquilo, chaval Sube, sube Tío, de verdad Retrasado Un momento, hay algo más, ¿eh? Eh, aquí arriba Que te he visto Te he visto, cerdo Bien ¿Algo más? Parece que no Bueno Eso es una plataforma de aterrizaje Eso ya lo hicimos Por lo visto Bueno, vamos a ver Por aquí tiene que haber algo ¿Dónde coño está? O sea, ¿cómo llegamos A la cámara secreta de aquí? Hostia Es que hay cámaras secretas Que yo no sé ¿Cómo se llegan? A ver, hay que buscar El método ¿Cuál es el método? Ah, es que el juego Tampoco me indica un camino Entonces, si no me indican Un camino Aquí hay agua A ver si Por aquí Claro, aquí hay una Uh Pues a lo mejor es por aquí No hay un huequecito Que se vaya hacia la izquierda Mira, aquí hay un cofre Por ejemplo Claro, o sea Al final esto Son cofres escondidos Tío, para modificar esto Solo voy a hacer una misión Y de coleccionables Solo esos dos De la De pulso Y ya está Ninguno No sé Cómo coño Llegar A la cámara de mierda Vamos a intentar Ir por el otro lado Aunque claro Aquí es que Podría haber un hueco Pero no lo hay Voy a intentar Rodear esta zona Cómo coño Se puede llegar ahí Tío Vamos a estar Cinco años Tratando de entenderlo Un momento Aquí El río Pero el río va para arriba Es que no sé llegar Dios mío Tío Cómo puedo llegar yo ahí Oye, esto Que es un cofre Ah, pero este cofre Está abierto Yo no sé por qué Coño sigue apareciendo Pues no sé, tío Allá abajo veis que hay un cofre Aquí hay una bolsa Esto parece intrigante Ya está, tío Joder A ver si frenamos Dios mío Va como un No sé Estuviera borracho, tío No para de correr Bueno, vamos a dejar esa mierda Que no sé cómo llegar, tío Tengo ganas yo De estar cinco años ahí ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Nada Una madriguera A ver si podemos llegar a esa otra Quiero hacer un poco de exploración No sé lo que va a durar el vídeo La verdad estoy perdido Momento Ya está Joder, cabrón Ya está, tío De verdad Aguanta un minuto Sin pegarte tirones Un minuto Tampoco pido tanto, tío Esto para abrir esto Creo que se ha que utilizar Arresto Momentum No, hombre Eso no tiene sentido, ¿verdad? Ah, creo que hay que darle mil veces Esto va a ser duro Era Arresto Momentum Corre, corre Bien Lo malo es que ahora Cómo salgo de aquí Porque seguramente Va a pasar algo A lo mejor Al coger el cofre Ya automáticamente ¡Hostia! Esta mierda, no Esto ya lo hicimos En otro lado, tío Vamos a recordar Ven aquí Joder, ven aquí Se ha quedado algo arriba, tío Y ahora que se queda algo arriba Es una mierda, tío Estoy hasta los cojones, tío De los putos bugs De este puto juego, tío Es que mirad esto, tío Se ha quedado una mierda arriba Y no la baja ni Dios ahora, tío Es que de verdad Lo de este juego, tío Es una mierda Joder Es que hagas lo que hagas Acabas en un bug Si hay alguna manera De bajar eso, tío No hay manera, ¿verdad? No hay manera, tío Es que no podemos hacer nada aquí Lo ha dicho el juego Y lo peor es que ahora A lo mejor no puedo salir Porque como no vamos a poder Coger el cofre La puerta se ha cerrado, ¿verdad? Mirad esto, tío Mirad semejante mierda, vale Se ha abierto Dignidad Tío, lo de este juego Es que no puedo hacer nada, tío O sea, intento explorar Y no puedo, tío ¿Y esa mierda de carrera qué es? Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a ver qué es Que la verdad es que No sé si esto ya lo hicimos Estoy perdido, tío A lo mejor este es el que hicimos Ya hace tiempo Creo que sí Porque hay un cofre abierto Fuera Vamos a ver Tío, no he explorado nada hoy Nada Porque voy a algún sitio Y algo pasa Para que no lo podamos hacer Es increíble, tío Lo que está pasando Vaya mierda de vídeo O sea, creo que es el peor episodio De mi canal Ahora mismo, tío De verdad lo digo, tío Media hora Haciéndolo desde pulso Y luego media hora Sin hacer nada Y encima con tirones O sea, vosotros Me podéis decir ¿Qué le he hecho al mundo hoy Para grabar? Es que hoy no era día De grabar, creo ¿Y encima qué? Me estás diciendo Que no puedo ir Bueno Pues voy a ir En mi escoba Por mis cojones Que voy a ir en escoba Y vas a rodear esto, tío Por mis huevos, eh No voy a utilizar Los polvos flu Estoy harto, tío Venga, coño Va, coño Joder Es que tampoco quieres correr Con la escoba Hay algo que quieras hacer bien Juego Tío, es que de verdad Me quedo sin calificativos Para esto Para esta puñetera mierda Me quedo sin Es una tortura, tío Es que es una tortura Si hubiera un juego Que se llamara Inquisición Sería este Venga, más tirones Ya tardaban Ya tardaban en volver ¿Algo más, juego? ¿Algo más? ¿Pedazo de mierda? ¿Algo más? Señores, voy a estar Todo el vídeo quejándome Hoy es un vídeo Negativo Un vídeo De basura Tampoco se puede ¿Hay algo que puedo hacer? Pregunto, eh Porque es que Es que este vídeo Lo voy a grabar Y lo vais a ver Para que veáis Que este es el episodio De la mierda A ver, ¿dónde está La magia antigua? Dímelo Porque de verdad Estoy hasta los cojones ya Que no se puede hacer Literalmente nada Pero aquí abajo Se supone que hay un cofre, ¿no? Cofre de mierda Porque Ahora tendré que dejar Algo en la plataforma esa Y bueno, lo típico ¿Dónde está el foco De mierda antigua? Tío, ¿puedo hacer algo En condiciones hoy En el juego? Porque hoy está saliendo Todo mal, eh Venga, más tirones Pedazo de mierda Más tirones Quiero que me pongan Este vídeo No recomendado Para menores de 18 años De verdad lo digo ¿Dónde están los Focos de mierda antigua? Mira, una plataforma De aterrizaje Madre mía Va, coño Cógete Joder Gilipollas Ah, vale ¿Qué es ahí? Bueno Los focos de mierda Antiguo no sé dónde están Pero bueno Vamos a ver si puedo Hacer esto Con incendio De acuerdo Vamos a dejar esto Ya Joder Este va súper mal Tío Joder No aguanta ni un minuto entero Es que ni un minuto Poder hacer esto Se va a inventar otro buco Debería investigarlo No, las mierdas esas Que se buggean Las haré yo Fuera de grabación Sí, tío Porque de verdad Yo Vengo a disfrutar No vengo a que me estén Jodiendo la vida Por un juego Que esté Que esté hecho tan mal ¿Dónde están los focos? Ahí hay uno Venga Primero voy a coger el foco Voy a hacer el ritual De la Plataforma esta Voy a hacer el ritual Por lo menos Nos quitaremos de encima Un coleccionable Bien, pues estoy aquí Hay una plataforma De aterrizaje Justamente ahí Subimos Disfrutamos del espectáculo Y del show Señores No sé cuál es Pero no sé cuántas llevamos Pero ¡pum! Que se encienda el fuego Sin miedo Venga, pues ya está Algo más por aquí Ah, es aquello Vale, ahí está el otro foco Creo que este es el tercero El que falta No me lo puedo creer Que hay un troll ahí Voy a ver si me apetece Enfrentarme a él Así se resuelve De momento El foco de magia antigua Nos lo quitamos de encima Hay un saco aquí De monedas Voy a derrotar al troll Pero básicamente Porque hay desafíos Aunque hay que completar Con ellos Lo malo es que son Son unos cuantos A ver A ver, ¿qué puedo hacer? Flipendo Yo creo que el flipendo Aquí nos puede venir Está en nivel 30 Eso es lo bueno, tío Bueno, y el flipendo Gilipollas Bueno, vamos a hacer esto con Joder, con tirones Tío, de verdad Me cago en la gran puta Tío Es que es desesperante Esta puta mierda Vale, agarrote Volteado Cerda, asqueroso Sí, también todos los huevos Si quieres También la Iba a decir algo, tío Como lo diga Me censuran el canal Automáticamente Hoy no es día para grabar, eh Hoy no es día para grabar Porque con estos tirones Termina la batalla Solo una polla No la ha podido utilizar O sea, evitando Claro, si es que no se puede jugar Se pegan tirones, coño Me cago en tu madre, tío Me cago en tu madre En tu padre En tu hijo En tu familia entera, tío Me estoy volviendo Loco, coño Putos tirones de mierda, tío Tío, voy a ver Quién es el gilipollas Que ha hecho este juego, tío Quiero ver el nombre De los putos desarrolladores De fiesta, tío Seguro que lo sé Y ya ni me acuerdo Dios mío Qué tortura, tío Hay que aprender a esquivar Porque por lo visto Se me ha olvidado Bueno, lo menos me quito Dos trolls de encima Que dejes de darme Por culo, coño Bueno, ya queda poco Pero sí Estoy gastando Todas las putas mierdas De pociones Porque, claro Haz esto tú Con tirones Se acabó Al menos hemos derrotado A dos trolls De golpe Venga, toma por culo No sé ni cuánto Bueno, llevo grabando Una eternidad hoy Voy a intentar Guardia de trolls Esto he descartado Voy a intentar hacer Este foco de mierda Antigua Y lo vamos a dejar ¿Dónde? No lo sé, la verdad No lo sé Pero yo quiero dejarlo ya Porque no estoy disfrutando Hoy Hoy el vídeo no se puede grabar Es que mirad esto, tío Todo el rato En todo el vídeo Tirones, tirones y tirones Tío ¿Quién puede grabar un juego así? Es que nadie Tío, es que Es que no lo entiendo De verdad Se supone que el cyberpunk ese Lo mejoraron Pero este ¿A qué coño esperan, tío? Voy a mirar Si hay alguna puta actualización, tío De verdad Porque yo no entiendo nada Tío Dios mío Es que encima voy a morir Me cago en... Bueno, señores Me han matado He muerto cayéndome Desde mucha altura Y aquí, por lo visto Hay una Guarida de hipogrifos Que no quiero que se vayan Voy a ver si los puedo Capturar, tío Esto sería ideal La verdad Levioso Levioso Bueno, si el juego no quiere No lo voy a hacer, eh Eso es seguro, vamos Dale, nene No creo que lo consiga, eh No Vale, vale Es imposible, tío Creo que no lo voy a poder hacer Si encima huyen En dirección contraria A la que estoy yo Es imposible, tío ¿Pero qué haces? Levioso A ver, que... Que merezca la pena La muerte Bien, gracias Lo bueno es que aquí Los hipogrifos Como que no pueden... Como que están con árboles Y no pueden huir, tío Hay que aprovechar esto, eh Vale, bien Dos hipogrifos Que me llevo de golpe, tío Al menos acabamos El episodio a lo grande Joder Jódete, juego Me he mostrado la muerte Porque me he caído De cierta altura Creo que... No sé ni dónde ha sido, tío Pero ha sido por aquí Yendo hasta este lugar Ah, qué locura, tío Qué locura Qué bueno Eso sí Tengo que modificar un montón Hoy de vídeo Ya, más tirones, ¿verdad? Joder, más tirones Mira, descendo Te lo vas a comer Tengo ni ganas de estar aquí Pensando mucho A ver De mi culo es culpa A ver ¿Dónde coño Está la magia antigua? Ven aquí Vale Ahí hay una Y arriba están las otras De acuerdo De acuerdo Vale, ya las he visto Bueno, cógela, tío Que estás pasando por el lado Pues la coges Se acabó Venga, una zona menos Yo lo voy a dejar ya No sé dónde, la verdad No sé dónde lo voy a dejar Pero lo voy a dejar Me pilla algo Cerca Es que ya De verdad El vídeo de hoy es catastrófico Aquí hay una cueva Voy a hacer una cueva Pero lo voy a dejar ya A ver si esta cueva Es accesible Y la podemos hacer Porque Claro, es que ¿Veis? Otra cueva Que vete a saber Dónde coño está A ver ¿Dónde coño está? Tiene que estar, pues Debajo Pero no sé dónde, tío Tío, el juego estaría bien Que te indicara Ah, vale, ahí está Es que cae Yo ya estoy asustado En este juego Estoy muy asustado Vale Bueno, después de esto Lo voy a dejar Pero no sé dónde Usaré polvos Y luego para modificar El vídeo de hoy Me puedo volver loco Tío, me puedo volver loco De verdad lo digo Qué locura Va, coño Que lo he visto Qué locura de vídeo, tío De verdad Hoy Es que no estoy No disfruto esta guía, tío No disfruto esta guía Porque Hay que modificar los vídeos Y eso está bien Vale, muy bien Es pesado a veces Pero Hostia, los tirones, tío Es que me joden todo Me lo joden todo Vale, ya seguiremos explorando En otro vídeo Lo voy a dejar Pues mira En el Felcroft Bueno, no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil